Hacía combinaciones, los cortaba y la parte del ya sea el textil o la piel daba forma. Entonces iba donde el zapatero de la colonia y le decía, mire me puede coser esto por favor. Al final me quedaba mi zapato modificado. Fue así como Armando descubrió su interés por los zapatos y no solo en usarlos sino también en crearlos. Muchísimas formas, muchísimos estilos se pueden crear con cortes que sean funcionales, que sean dinámicos y que sean especialmente únicos e innovadores como es Exotic. Hay estilos para hombres y mujeres con detalles singulares y con la mejor materia prima que se transforma en estilo y calidad. De que cuando vayan a comprar un zapato siempre se fijen no solamente en el diseño sino que también la comodidad y sobre todo si la parte interior tiene un forro completo que no le genere callos. Emprender no ha sido fácil en un país lleno de dificultades, por lo que tuvo que viajar a otras tierras. Pues estudié diseño gráfico, estudié varias cosas, me fui a México, saqué una especialización en diseño y prototipo de calzado. Sus diseños han logrado captar la atención del mercado, motivándolo a innovar y echar a volar su imaginación. Pero también nos cuenta que se ha visto afectado por el famoso regateo, algo que no considera justo. Aquí hay trabajo hasta de cinco personas, entonces el regateo es algo fuerte que nos afecta económicamente. Armando tiene un solo objetivo, dejar huella en la industria y ser recordado en la historia por sus obras de arte, Los Zapatos. Para Teleprensa, canal 33, Jacqueline Martínez.